Para mí es doble alegría tenerlas las chicas acá y poder estar yo, porque es lo que no creía. Yo no creía devolver nunca más por mi situación. Pero no, gracias a Dios, todo se está normalizando. Me fui normalizando yo y bueno, vamos a tratar de levantar la institución otra vez. ¿Hoy están prácticamente sin actividades? Sin actividades tenemos solamente dos profesoras que dan yoga y bueno, nos pagan un alquiler y son las únicas. Y va a empezar con apoyo de la comuna, van a empezar las chicas de memoria. Se va a hacer cargo la comuna de pagarle a la profesora, porque del PAMI no llega más nada por el momento. Y esta chica estaba pagada por el PAMI. Así que la comuna se hizo cargo de los gastos de la profesora y van a arrancar también. Es una manera de que esto se mueva un poco. Seguro. Un buen gesto, Santiago, por parte de la institución madre de San Carlos Sud. También para no discontinuar estos talleres. Ni hablar, Freddy. La verdad que el trabajo que siempre vino haciendo el centro jubilado, a nosotros nos interesó, siempre quisimos estar cerca y estuvimos cerca en un montón de actividades. Y bueno, creo que esta es una más de las que queremos acompañarlos. Sabemos del esfuerzo que cada uno de los integrantes de la comisión hacen para poder sostener esta institución que es de la localidad y realizan tantas tareas lindas. Y sobre todo para ellos, para que se puedan tener un taller, tener un entretenimiento, poder salir y hoy más que nada trabajar esa parte de poder salir, la parte emocional, que para mucha gente grande ha sido la verdad que muy duro. Y bueno, tenerla hoy a Juana de nuevo con fuerzas, con ganas, es algo que nos motiva y nos pone también las energías renovadas para poder seguir trabajando. Victoria, qué bueno recibir el afecto con el que fue recibido hoy. Sí, la verdad que un placer, un placer estar nuevamente. Hemos venido a un montón de actividades. Le decía, le quería, obviamente, de Coronda, tierra de frutillas. Quería pasar por Atrever, pero era muy temprano la hora que salí de Coronda. Pero me comprometo la próxima a traer frutillas y compartir. A mí me gusta mucho compartir con ellos, charlar, escuchar. Yo digo, tenemos que prestar atención en tercera edad, adultos mayores, cómo vamos a acompañar y sobre todo, como decía hoy, cómo pensamos la post-pandemia. Tienen realidades muy parecidas todas las instituciones de lugares chicos. ¿Cuán importante es la ayuda del Estado? ¿Cuánto hay que hacer en políticas programadas, no solamente un subsidio de tanto en tanto para sacarlos del post? No, esto tiene que ser políticas públicas. El Estado tiene que estar presente en todas las instituciones. Instituciones deportivas, lo veíamos en Cáritas, cómo articulan a nivel local. Esto, digo, es una institución trascendental que acompaña mucho a adultos mayores. Entonces, hay que generar herramientas de articulación en conjunto para generar ese acompañamiento. Como también centros de día, instituciones deportivas que la están pasando muy mal en plena pandemia, donde se ha cortado todas las ayudas. Entonces, necesitamos un Estado presente. ¿Estas realidades son muy similares, Jimena, también a las que están en el norte del departamento? Sí, vemos que tenemos grandes instituciones que están siempre, yo siempre digo, son los pilares fundamentales de una sociedad, que están acompañando siempre a la tarea que se realiza desde la comuna, pero que esta pandemia los ha afectado mucho. Nosotros, de hecho, teníamos el pedido de muchos centros de jubilados de poder realizar un proyecto para el acompañamiento de los adultos mayores que se encontraban en sus casas durante el 2020, que no pudieron casi salir. Habíamos planteado que el Estado pueda elaborar material para que ellos estén y puedan estar trabajando en sus hogares, pero bueno, lamentablemente no hemos logrado que esa política se pueda implementar. Pero vemos cómo necesitan, y como decía recién, ahora la comuna tiene que estar pagando, que lo hace verdaderamente con la convicción de que es colaborar con el resto de las instituciones de la localidad, pero algo que pagaba el Estado, en este caso el Estado Nacional. Entonces vemos cómo es importante que los Estados estén presentes, porque es trabajar codo a codo con las instituciones por el bien de una comunidad. Seguro. Florencia, imagino que en el marco de esta contienda electoral, si usted es electa presidenta comunal, ¿la idea es continuar por este rumbo de seguir ayudando a instituciones o se plantea de otra manera? No, Freddy, por supuesto que las instituciones son un pilar fundamental para la sociedad. Es un ámbito de contención en todas las edades, en los clubes, en cáritas como visitamos hoy, en el centro de jubilados. La comuna desde siempre tuvo como objetivo, como base, apoyar a las instituciones porque son el sostén también de toda una comunidad. Y con el centro de jubilados el contacto es directo, es constante. Si bien la pandemia hizo que todas las actividades que se venían llevando a cabo se tuvieran que limitar, pero tratamos siempre de poder mantener un diálogo con los referentes de esta institución. Juana, como ella misma decía, tuvo ciertos problemas de salud, pero gracias a Dios hoy podemos contar de nuevo con su presencia, con sus ganas. Mantuvimos reunión no solo con Juana, sino con el resto de quienes integran esta institución para poder conocer cuáles eran las necesidades, qué podía colaborar o asistir la comuna para que la institución pueda seguir en pie, como comentaba, el hecho de continuar con este taller que es tan importante para ellas porque también implica el hecho de seguir en contacto con la gente, que es lo que se perdió durante casi un año. Y entre todas las actividades y los trabajos que se tienen pensado, la comuna también ya programó lo que es la remodelación de la fachada del edificio, que hacer un edificio antiguo demanda de bastantes tareas. Entonces, bueno, se va a hacer trabajos de albañilería, se va a pintar todo lo que es la fachada del edificio principal y también el salón que se encuentra contigo. ¡Gracias!